¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con las escenas de entrenamiento Vamos a ir a por el número 3 A ver si esta vez nos lo pasamos Sin morir como en la anterior Pero bueno, si hay que morir, se muere y ya está Objetivo de alto valor Vale, supongo que habrá que rescatar a alguien Y habrá más enemigos Así que vamos a ver Vale, hay una bomba Es importante que tengas un punto de entrada Que minimiza tu exposición a la fuego enemigo Y el tiempo que necesitas para alcanzar la bomba Y disarmar la bomba Rappelando es el más rápido camino Para descargar el edificio Dejando a pasar las corredores y las staves Una vez que llegas a la target Tendrás que disarmar la bomba Loadándolo con un componente no conocido Compoundo Nos equipamos con un disfuso Setlo cerca de la bomba Para interceptar la señal Protegue un disfuso mientras se termina la secuencia Vale Hay que desactivar una bomba Y luego Matar a los enemigos Vale, vamos a ver Cogemos un robotito A ver, podemos entrar Vamos a ir para la puerta delantera directamente Ay, esto es una ducha Vamos a ir para arriba Vale, aquí está la bomba Oh, mierda Madre mía, qué pocos enemigos me han dicho, ¿no? Ah, molestando aquí ahora el tío Está divertido Puedo molestar a la gente aquí Bueno, sé que aquí supongo que habrá otro No No, lo podemos saltar Bueno, vamos a dejar el robot Ahí conseguiré entrar Vamos a ver Quiero entrar por algún lado en el que no me maten enseguida Ah, ¿dónde estaba? Ahí al fondo, vale Vamos a ver Wow Oh, no me esperaba hasta aquí Bueno, pero claro ¿Qué hace aquí? No sabía que salían Vale, estamos aquí Vale, estamos aquí Vale, vamos a salir otra vez Malito, es un parra-trapo Vamos a hacer rápido Vamos a hacer rápido Ah, por aquí no hay más Vale, nos subimos Vamos a ver Ah, no hay otra ventana No, tampoco Joder Vamos a cerrar rápido Abajo Aquí hay una ventana No, no hay otra ventana No parece que haya nadie aquí Vamos, vamos para arriba Pero aquí tampoco, vale Vamos, pero aquí hay otra ventana Aquí han roto una puerta Es decir, ¿habrán venido? No, no veo nadie No puedo romper esto Estas están cerradas Todas Joder A ver, están todas cerradas A ver si aquí no Vale, ahí hay alguna abierta Oh, la he visto ahí en medio ya No veo No sé si se está moviendo ahí al fondo No veo nadie más ahora mismo No arriesgarme Vale, sí, ahí hay una más Granadas O de armas En general Vamos a ver Vale No hay Por el video como he visto sabemos que entrarán por allí 40 o SENTO ¿SOh Seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!